Tengo talento, mucho 2MX2 Nosotros somos el grupo 2MX2 de Denver, Colorado Si nosotros ganamos este concurso y los 100 mil dólares podemos nosotros renunciar a nuestro trabajo y salir en una gira donde podemos entregar nuestro mensaje al público y posiblemente darle trabajo también a mucha de la gente y nuestros familiares que también ahorita lo necesitan Desde Denver, Colorado, ellos son 2MX2 Hoy que son las mujeres solteras Vamos, vamos todos ellos Clap, 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 clap Anda, vamos a celebrarla Noche que la santa se me hace medio diabla Ándale, mamá, ándale, canta Meditando palabras, bonito, me hablas Sí, sí, sí Si, 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 si Manos para arriba, el lago para lado Vamos a bailar, tú y yo bailando Me temo a masita, todas para abajo Vamos a enseñar lo que no me has enseñado ¡Chu! Uno, dos, tres, cuatro En la cama, te juro que caga la mini pata Mis ganas amas me patan La gana ya no me aguanta Ya quiere lo prometido Pecados he cometido Pesados y concebidos Por años he conocido Quiero hacer un camino muy largo a mi destino Luchando por los latinos Cantándoles con caminos atoldados Con la arma larga y cargada Las papilas amas escapan de lagada de plata Clap, 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 clap Come on Si, 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 si Vamos para arriba, el bado para lado Vamos a bailar, tú y yo bailando Me temo a masita, todas para abajo Vamos a enseñar lo que no me has enseñado ¡Chu! ¡Somos 2NX2! Pues a mí me gusta mucho el trabajo de ustedes Merecen definitivamente que mucha gente los conozca Yo espero que así sea Me gustó bastante la rola Gracias, gracias Y pues qué padre que pusieron a bailar a tanto monumento presente aquí esta noche Gracias, eso se agradece Yo estuve a punto de pararme también a bailar Suenan muy perrones Me gustan, me gustan mucho Muchas gracias Su energía, su propuesta Como dice Pepe, merece que los escuche más gente, claro Suerte Muchas gracias Antes que nada, esta presentación esta noche se la dedicamos a una niña La memoria de una niña que se llama Jessica Ridgway Que lamentablemente fue secuestrada Y esta mañana nos dimos cuenta de que encontraron su cuerpo en un parque Y queremos dedicar esta presentación a ella y a su familia Y nuestras oraciones están con ellos A su familia, claro Gracias por la tenedora Que duro Gracias Adelante chicos Gracias Tengo talento Gracias Gracias Gracias